El conflicto por el derecho de las aguas colindantes al Peñón de Gibraltar está provocando fuertes enfrentamientos entre los gibraltareños y los ciudadanos de la localidad gaditana de la línea de la Concepción. Los gaditanos han afirmado que la relación entre ambos pueblos siempre ha sido muy buena, aunque a día de hoy las cosas han cambiado. Y tanto criticarnos después de tantos días aquí comprando de todo, tan llanito que se sienten todos, y después de tantos días aquí, hasta para la barco se viene, nos estamos viendo las cosas que no tenemos nada que ver aquí, que encima los, vamos, los publicados somos nosotros. Mucha cola, mucha cola. Hay que venir con dos, tres horas antes para poder ingresar. Pero los gibraltareños ahí no tienen nada, en caso del contrabando, ¿el contrabando qué? Que ellos no están tan bien ahí, que ellos no sacan ahí, ellos sacan más que nosotros. Le están diciendo de todo a todos los españoles, los españoles callados porque tienen el miedo de la policía de gibraltareña. Y ahora, los gibraltareños pasan aquí y nosotros nos callamos, no le hicimos ni esto. Pues van a formar un conflicto de que no va a salir un gibraltareño por las puertas. Los linenses están disgustados por las largas colas que se forman en la entrada, ya que muchos de ellos acuden a Gibraltar a trabajar diariamente. En cambio, los gibraltareños no opinan lo mismo y ven su relación con los gaditanos de manera diferente. La veo muy triste, veo que hay mucha injusticia, hay desinformación completamente. Con respecto a los bloques de hormigón que metieron Gibraltar en el mar, estuve mirando los mapas de Andalucía y es el mismo proceso que ha hecho Andalucía por todas sus costas. Entonces, ¿qué diferencia hay? Por otro lado, este miércoles fue arrollado un guardia civil por una moto que trataba de esquivar un control aduanero en la verja de Gibraltar para impedir el contrabando, según han informado fuentes del Ministerio del Interior. Gracias.